hola amigos hola yo soy alexander discover y pues en esta ocasión vamos a vamos a reaccionar a 69 unani este vídeo tiene alto copyright pero vamos a vamos a esquivar si es que podemos si se puede podemos hacerlo si puede aguanta bueno como ya vieron este ahí viene un carro de 69 el carro va dando vueltas y miren hay 1 2 3 4 5 6 uuuh cuantos carros hay carros finos bueno sigamos bueno acá está recordemos que sistina ya salió de la cárcel y pues ahora está afuera y puede estar ahí con sus amigos o personas que lo cuidan bueno vamos a adelantarlo porque tiene cópia ahi estamos con su novia y miren miren cuantos hombres hay en sus espaldas todos mirando está con sus con su dinero siempre andando miren ahí le pusieron un tatuaje esto no lo intenten en casa se pueden caer si sacan la el que está en el carro el que está en el carro parece bad bunny bueno vamos a adelantarlo porque ustedes ya seguro escucharon la canción y bueno esta es la parte final mira ahí parece bad bunny que está desentado pero no lo es y acá se quita la mascarilla no le importa nada no lo es en el carro entonces son 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 son